Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Diego Morín, analista de IG. Ya vamos a dar comienzo con, pues en este caso, con la segunda ponencia de este segundo día de efecto trading. También destacar y recordarles a todos que esta semana pues tienen esa oportunidad de, si abren cuenta, recibir esos 200 euros para trabajar con el Turbo 24. Así que bueno, cualquier duda pues estamos por aquí para intentar pues ayudarlos en todas las, en este caso, dudas que pueda surgirles. Así que bueno, ya vamos a dar comienzo. Ya tengo por aquí tanto a Fernando como a Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Pues encantado por mi parte de estar aquí contigo. ¿Qué bueno? Un placer tenerlos por aquí. En este caso, pues bueno, vamos a tener a Fernando Arias. En este caso es psicólogo. También pues ha estudiado economía, un máster también en mercado financiero. Y como no, a Alberto, que bueno, es locutor de radio y también se está metiendo muy de lleno en esto del mundo financiero. ¿De acuerdo? Así que en este caso, pues qué mejor que ellos dos que se presenten, que bueno, hablen con, en este caso, ¿no? Una charla sobre la psicología del trading. Dada la circunstancia que tenemos ahora, chicos, también el mercado que es bastante complicado con todos los escenarios que tenemos por delante. Así que sin más, les dejo con toda la audiencia. Cualquier duda, pues estamos por aquí también para echar un cable. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Diego. Hasta ahora, chico. Bueno, pues qué tal Fernando, viejo conocido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, hombre. Te voy a dejar a ti la introducción y la presentación que, como ha dicho Diego, tú dominas el tema de la radio, la locución y demás. Así que la previa la empiezas tú. Qué morro que tienes, oye. Fernando y hemos estado hablando sobre esta sesión y no tenemos un orden concreto. Es decir, tenemos varios temas para contar. No es tanto una ponencia, sino que es una charla, digamos, entre Fernando y yo acerca de varios temas relacionados con psicología del trading. Hemos hablado los dos largo y tendido sobre este tema, tanto en privado como en público, en YouTube y en diferentes redes sociales y en diferentes vídeos a lo largo de los años. Así que vamos a intentar condensar un poquito. Por presentarme en menos de un minuto, bueno, Alberto Lezaun, yo llevo haciendo trading desde 2012 con, bueno, pues el recorrido que tenemos todos, ¿no? Los primeros años son duros, son complicados, son caóticos. Luego encuentras tu lugar y luego poco a poco comienzas, pues, a tener resultados, ¿no? Ya que te vaya, bueno, pues bien y tener una operativa, digamos, sostenible a lo largo del tiempo. Y en todo este proceso, bueno, pues al final se aprenden, quieras o no, cosas, ¿no? Y todo esto lo intenté plasmar ya hace un montón de años en un canal de YouTube que se llama Mi Trading por Alberto Lezaun. Y, en fin, a partir de ahí surgió una comunidad y hablamos de diferentes temas, tanto de trading así como de inversión, de mercado, etcétera. Entonces, el tema de la psicología del trading es un tema que siempre me ha apasionado y ahí es donde me encontré con Fernando, precisamente psicólogo. Y cuando él, pues, estaba comenzando en el mundo del trading y tal, pues, tenía ese punto de vista desde la psicología, ¿no? Del mundo del trading desde la psicología o desde la mente. Y la verdad que ahí pudimos hacer cosas en conjunto muy interesantes. Si te parece, Fernando, tu turno. Gracias, Alberto. Bueno, pues, yo soy Fernando Arias, soy psicólogo, soy economista y, como no, pues, soy trader. Y, como decía Alberto, ¿no? Yo creo que el trading, una de las partes más importantes que tiene es el tema psicológico, es la psicología, el psicotrading, cómo nos afecta en nuestro día a día, cómo hacemos bien, cómo planteamos bien las operaciones, cómo leemos bien en el mercado y cómo luego lo estropeamos todo por no saber gestionar nuestras emociones, ¿no? Por no estarnos quietos muchas veces. Esto es alguna de las cosas que vamos a hablar hoy. Y yo decidí también crear el portal de psicologíaytrading.es precisamente por eso, ¿no? Para ayudar a la gente, ya no a nivel técnico, que también, pero sobre todo para solucionar todos esos problemas a nivel de psicotrading. Son problemas que tenemos internos, son problemas que vamos arrastrando, son malos hábitos que vamos creando durante los años y que luego cuesta mucho, cuesta mucho corregir, ¿no? Y, de hecho, recientemente también aprovecho para contaros que he publicado un libro que es cómo no quemar una cuenta. Porque en el trading, y de esto también hablaremos hoy, entramos con unas expectativas de ganar muchísimo dinero. Eso es lo que nos venden, ¿no? Pero nadie aprende a cómo perder. Y es muy importante saber perder, porque en trading hay días que vamos a ganar y días que vamos a perder. Y aceptar esa pérdida es uno de los puntos también más importantes. Así que, bueno, creo que más o menos presentaciones hechas. Así que, Alberto, empezamos, si quieres. Entonces, empiezas a ver qué nos cuentas. Vamos al lío. Aquí se van a entremezclar muchas cosas. Como decía al principio, no hay un guión en el que vamos a hablar de un tema preciso y en un orden y con un PowerPoint, ¿no? Como se hace muchas veces, sino que vamos a ir integrando comentarios y opiniones. Y en mi caso, yo, lo que quería contaros hoy, o hablaros, es de cómo en el trading tenemos que encontrar tres cosas, ¿no? Que al final se trata un poco de encontrarnos, ¿no? De encontrarnos en el sentido de sentirnos cómodos dentro de nuestra propia operativa. No tiene ningún sentido estar operando con estrés, con miedo, con ansiedad, con, bueno, pues eso, pues temor ante el futuro a lo que pueda llegar, temor a perder una cuenta, lo que decía Fernando. Sino que al final, si esto es un trabajo, ¿no? O una profesión de vida, pues al final tienes que hacerlo de forma mentalmente sana, ¿no? Y en calma. Entonces, en ese sentido, tenemos que encontrarnos y para encontrarnos tenemos que encontrar tres cosas. Vamos a por la primera. Yo no sé si decir las tres del tirón y luego hablas tú, Fernando, pero bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Lo que sí que es importante que tenéis por aquí un chat. Si queréis ir poniendo dudas, preguntas o explicando vuestra situación, al final sí que dejaremos un ratito para solventar todas estas dudas y las que queden sin responder, pues os dejaremos también nuestros e-mails para que podáis contactar y, bueno, pues poder ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano. Venga, Alberto, cuando quieras. Bien dicho. Primer sitio en el que nos tenemos que encontrar, encontrar nuestra casa en el trading. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que la charla puede ser un poco metafórica, pero entendedme porque creo que es una parte muy importante, ¿no? Obviamente es importante hablar de análisis técnico, de patrones, de entradas, de gestión, de tal, pero la parte mental es la clave, la que nos va a hacer dar ese paso que nos permita, ¿no? Tener una operativa con éxito o exitosa o mantenida a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en el primer caso, encontrar nuestra casa. Fijaos que en el trading vamos encontrando cobijo en casas ajenas, ¿no? Esto en la vida real no tiene sentido. Imagínate que yo me voy a Barcelona y voy abriendo puertas de casas y me meto ahí, ¿no? Para pasar la noche, para darme una ducha o para merendar, ¿no? No tendría sentido. Pues en el trading hacemos eso, ¿no? Buscamos estrategias o sistemas que funcionen a otras personas y nos cobijamos ahí para ver si eso consigue darnos dinero, ¿no? O ganar dinero a través de esos sistemas. Y lo cierto es que igual que tú puedes cobijarte en una casa y pasar la noche, una noche, a largo plazo no tiene sentido, ¿no? No puedes coger, yo no puedo coger un sistema que vea en YouTube, aplicarlo y ganar dinero de forma sostenida. Porque cada cual somos una persona diferente, somos un trading diferente y necesitamos cosas diferentes. Podemos coger ideas, podemos coger apuntes, podemos ver análisis, pero no podemos copiar sistemas de otras personas. Con el tiempo tenemos que construir nuestra casa, hacer nuestro propio sistema y, en definitiva, pues, encontrar un lugar en el que sentirnos a gusto haciendo trading. Una casa al final te da esa confianza, te da esa comodidad, te hace sentir bien y eso lo necesitamos. Entonces, seguro que muchos de vosotros, y yo me incluyo porque me ha pasado, yo cuando hablo y cuando cuento cosas no es porque yo sea más guay que los demás. A mí me ha pasado, yo me he comido los mismos marrones que todos los que estén en ese periodo, ¿no? En esa primera etapa. Pero seguro que igual alguien que nos esté escuchando está pensando, joder, no encuentro mi lugar, ¿no? Voy pegando saltos de estrategia en estrategia, de gráfico en gráfico, de plataforma en plataforma, de indicador en indicador, sin encontrar mi sitio, mi lugar, ¿no? Pues, efectivamente, lo que tienes que encontrar es ese lugar, esa casa. ¿Cómo se encuentra un lugar? Bueno, un lugar o una casa se encuentra buscando, ¿no? Esto parece muy obvio, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí que es cierto que, como decía, puedes coger ideas, puedes hacer formación, puedes encontrar a través de libros, de vídeos, formas a través de las que operar o encontrar un sistema. Y luego la segunda parte, que es la que no hace mucha gente, es adóptalas, ¿no? Las adoptas, las coges. Coges un poco de aquí, un poco de allá, haces este sistema, pruebas un patrón, ves si funciona, haces un backtest, estudias, haces, y esto lo hice en su momento, con Fernando lo hablábamos mucho, ¿no? Hacíamos unos excels extensísimos, no me salía la palabra, unos excels gigantescos en los que, bueno, pues, íbamos poniéndonos, pues, listas enormes de operaciones, cientos de operaciones, para ver si tenían un mejor funcionamiento con un ratio de 1-1, con un ratio de 2-1, con una gestión activa, con una gestión pasiva, si funcionaban mejor si acercabas el stop-break-even, si no lo hacías. Así se conforma un sistema. Y cuando encuentras ese sistema, entonces has encontrado tu casa, ¿no? Eso es el encuentra tu casa. Otra cosa que tienes que encontrar es un propósito, es decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces trading? Nos han vendido, bueno, dinero, lujo, ¿no? También, de eso también habla Fernando en su libro, ¿no? Pero ya sabemos que eso, ¿no? Como dice Fernando, pues, no es cierto, no es verdad, ¿no? O sea, no nos han explicado lo suficiente que es muy probable que podamos fracasar, que lo más probable es que no nos vaya bien y que si nos va bien, no nos vamos a hacer millonarios. Yo, humildemente, tengo una estrategia que la podéis ver en YouTube, en mi canal la enseño muchísimo y que funciona muy bien desde hace muchos años y yo no vivo en un palacio. Vivo en una casa normal que puede ser más grande, más pequeña, más bonita, más fea, pero yo no tengo un Lamborghini y no tengo un yate, ¿no? Entonces, eso es el trading, ¿no? Una forma de vida. Obviamente, cuanto más años pasen, cuanto más consigas componer, ¿no? Esa cuenta, pues, sí que es verdad que tu retorno va siendo, o el dinero que obtienes va siendo mayor, obviamente, pero hay que encontrarle el sentido a comenzar con una cuenta pequeña que, de entrada, no te va a llevar a ganarte la vida ni siquiera, ¿no? En muchos casos. ¿Por qué estás haciendo eso? Quizá esto es un tema interesante para pararnos aquí. Dale. Porque el problema del ganarse la vida, ¿no? Es precisamente esto. Creemos que queremos empezar a hacer trading, queremos ver el dinero muy rápido, ¿no? Tenemos mucha prisa por hacer trading. Tenemos mucha prisa por ganar dinero. Pero yo creo que esto lo tenemos que ver como, yo siempre lo digo, tenemos que verlo como una profesión, como cualquier otra profesión. E incluso un día grabé un podcast sobre si es una de las profesiones más difíciles del mundo. Y no es porque sea compleja en sí. Hay miles de profesiones mucho más complejas. Pero sí que es una profesión que te exige enfrentarte a lo peor de ti mismo. Enfrentarte a tus miedos, a todo aquello que tienes dentro de ti y que te impide avanzar y que a veces que ni tan siquiera conoces. Y te das cuenta y decir, ¿cómo soy así? Yo me he encontrado que los alumnos que más dificultades tienen, incluso yo mismo cuando empecé, son personas que en su vida diaria son muy disciplinadas, muy metódicas, se sacrifican, tienen capacidad de superarse, un alto grado de resiliencia. Estas personas ideales, ejemplares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que en la vida les va todo bien, llega el trading y creen que, bueno, pues que es lo mismo, ¿no? Que existe una relación lineal, esfuerzo-recompensa. Incluso que es que es muy curioso porque nuestra mente no asimila cómo funciona el trading. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro día a día a que por un trabajo existe una recompensa. Ya seas asalariado, trabajador por autónomo, como sea, ¿no? Tú trabajas y a final del día, a final del mes, se te genera un beneficio, un dinero, un sueldo, llámalo como quieras. Y en trading no. En trading tú puedes estar trabajando delante de la pantalla, operando, y no solo no ganas dinero, es que encima lo pierdes. ¿Cómo aceptamos eso? Nuestra mente no lo acepta. Porque llevamos toda nuestra vida pensando de otra manera. Mira, ¿qué pasa entonces? ¿Qué dices? Llevo toda la tarde operando y estoy perdiendo dinero. No puede ser. ¿Por qué hago esto? Estoy trabajando, claro. ¿Por qué hago esto y no trabajo en un sitio en el que me pagan a final de mes? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces, tienes que tener una respuesta porque esa pregunta va a llegar tarde o temprano. ¿No? Entonces, por eso hablaba yo hace un momento de encontrar tu propósito. ¿Por qué estás haciendo esto? Mira, fíjate, Fernando, y perdona que te interrumpa, yo cuando empecé la universidad, era 2004, 2004, y el rector vino a darnos una charla, pues a los novatos, ¿no? Que empezábamos. Y nos dijo, ¿por qué estáis estudiando periodismo? Yo soy periodista. Claro, chavales, 18 años, nadie sabíamos qué contestar. Pues porque, yo qué sé. Pues porque sí, ¿no? En esa época en la que tenemos tantas cosas en la cabeza y nos lo han explicado tan mal, es complicado tener las cosas claras, ¿no? Y nos dice, yo no entiendo por qué estáis estudiando periodismo. El decano de la Facultad de Periodismo de la universidad dice, mira, si realmente queréis ganar dinero, deberíais dedicaros a desarrollar videojuegos. Era 2004, 2004, y era un señor mayor que nos dice esto. Entonces, lo que nos dijo es, tenéis que encontrar la razón por la que estáis haciendo periodismo y no es ganar dinero, ¿no? Y fijaos, ¿no? Era 2004, si en ese momento me hubiera puesto a hacer videojuegos, ahora estaría currando en EA Sports, ¿sabes? O estaría currando, vamos, en Electronic Arts o en Activision o en, a saber dónde, ¿no? Y, en fin, pues, en ese momento encuentras la razón por la que quieres dedicarte, en ese caso, al periodismo. Pues, esto es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué quieres dedicarte al trading? Hoy en día hay máquinas algorítmicas, el 80 o el 90% del mercado lo controlan robots, que están asociados, obviamente, o dirigidos por grandes bancos, etcétera. Entonces, ¿por qué, no? ¿Qué pretendes, no? En este mundo. Y, pues, quizás ahora habría que decir, pues, si no lo ves claro, dedícate al metaverso, ¿no? Ponte a desarrollar espacios 3D, ¿no? O a saber cuál será, ¿no? Lo que esté triunfando de aquí a 20 años. Pero, en fin, ese propósito me parece importante. Y ahí no podemos dar muchas más pistas. Cada cual tiene su razón. Aquí puede ser, ¿no? Pues, el tiempo, ¿no? Como un recurso imprescindible, un recurso importante en la vida de uno más que el dinero. El poder dedicarte a algo en cualquier parte del mundo. Lo que dicen, ¿no? Lo típico, ¿no? De ser tu jefe. Cuidado porque ser tu jefe suena muy bien, pero es muy jodido al mismo tiempo, ¿eh? Porque no tienes un sueldo a final de mes garantizado como cuando trabajas para una empresa. En fin, todo esto, ¿no? Todo esto de encontrar la razón por la que estamos haciendo esto. Te he cortado al final, perdóname. No te preocupes. Perdóname, Fernando. Pero me parecía importante aclarar todo este segundo punto. Y yo me quedo con lo que acabas de decir al final, ¿no? El no tener jefes. Eso puede parecer muy bonito. Sí, sí, lo es, hombre. Claro que lo es. Y levantarte a la hora que quieras, entre comillas, dentro de que respetes la operativa. Y tener tiempo libre y poder trabajar desde donde quieras. Y, en fin, lo que quieras, ¿no? Si eres tu jefe, al final. El problema que veo yo en esto es que cuando tienes, cuando tú trabajas para una empresa, para quien sea, y tú tienes un jefe, tú tienes unas normas. Y las normas, pues, oye, las tienes que respetar porque sabes que si no, pues, te llama la atención o te vas a la calle, ¿no? Y aquí, ¿quién es tu jefe? Tú, tu plan de trading, es tu jefe. En teoría, nuestro plan de trading es nuestro jefe. ¿Y dónde tenemos el plan de trading? ¿En un cajón guardado? ¿En alguna carpeta dentro del ordenador? Ese es el gran problema del trading. Que no tenemos un jefe. Y lo que es una gran ventaja para cuando tenemos esa disciplina y esa consistencia, es una gran desventaja para cuando estamos empezando y no tenemos las cosas claras. Porque no hay nadie que te controle. Y ahí es cuando se hacen los absolutos desastres. Continuando con lo que decía antes, el estar toda la tarde operando y estar perdiendo dinero, ¿no? Es decir, oye, mi plan dice que voy a hacer una o dos operaciones al día. Y haces dos operaciones y pierdes las dos. Y tu mente no acepta que te puedes ir perdiendo. ¿Y qué pasa? Pues que haces otra operación. ¿Para qué? Para compensar. Y yo he escuchado alguna vez que decían, en trading nunca se recuperan las pérdidas, sino que se generan nuevas ganancias. No sé, Alberto, si me lo dijiste tú esto o de dónde lo he sacado, pero muy posiblemente, ¿no? Es una frase muy mía. Es una frase muy mía, sí. El concepto es recuperar, hay que borrarlo completamente de nuestra mente. O sea, cada operación es independiente a la otra. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Y aquí me gustaría entrar en otro punto, que es la mentalidad estadística. Que esto, Alberto, ha hecho muchos vídeos sobre ello. Y que realmente creo que es la clave de esto, ¿no? En el pensar en el largo plazo. Y no estamos acostumbrados. Nosotros queremos hoy. Lo queremos ya. Pero es que la sociedad vive así. ¿Por qué triunfa Amazon? ¿Por qué haces clic y mañana está aquí? ¿Por qué funciona tan bien Internet? Pues por la compra impulsiva. Aquí pasa lo mismo. Queremos, estamos operando hoy y queremos el beneficio hoy. Y no sabemos aceptar de que hoy no ha tocado ganar. Y también buscamos un sistema que funcione siempre. Somos seres racionales. Y creemos que las cosas son A, B y C. Dos y dos son cuatro. Y cuando dos y dos son tres y medio o cuatro con dos, ahí ya empezamos a buscarle los tres pies al gato. Y es cuando empezamos a decir, es que esta estrategia no funciona. Es que, mira, voy a mirarme en YouTube y voy a añadir este nuevo factor que he visto de este gurú a mi estrategia. Porque así, pues voy a mejorarla, ¿no? Y no tenemos esa mentalidad estadística. Alberto, ¿qué te parece aquí el tema de la estadística? Mira, la estadística en el trading es como montar una zapatería. Te puedes reír, ¿eh? Es brutal. O sea, sabes que te admiro por un montón de cosas. Pero creo que por la que más es por los símiles que llegas a hacer, que son brutales. Es como montar una zapatería. Tú imagínate que montas una zapatería y que tú te pones a vender zapatos o a arreglar zapatos. Y tú empiezas un día 1 de mayo con tu zapatería, ¿no? Y de repente acaba el día y has ganado 200 euros. Y dices, pues qué bien, ¿no? Y llega el día 2 de mayo y ganas 30 euros. Y dices, bueno, pues no está mal, ¿no? Y a lo mejor llega el 3 de mayo y has perdido 60 euros. ¿Cómo vas a perder dinero, Alberto? Pues, hombre, porque tú puedes vender zapatos o arreglar zapatos, pero tienes que pagar gastos de alquiler, de hipoteca o de luz o de lo que sea, ¿no? Entonces, en una zapatería o en cualquier negocio que te puedas imaginar, tú monta una tienda de lo que quieras, va a haber días en los que vas a ganar dinero y va a haber días en los que vas a perder dinero. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es que tú cojas al final de mes la cuenta de la zapatería y digas, he ganado dinero al final de mes, ¿vale? Y que el siguiente mes ganes un poquito más y el siguiente mes crezcas un poquito más y luego a lo mejor el cuarto mes bajas un poquito y pierdes un poco de dinero pues porque hay una pandemia mundial, ¿quién sabe, no? Lo que puede pasar, ¿no? De repente y la gente no sale a la calle, pues pierdes dinero, pero no pasa nada porque mantenías una ganancia, luego empiezas a subir y no asumes grandes riesgos porque de repente no quieres de repente comprar demasiado stock que luego no puedas vender, ¿no? No asumes grandes riesgos, entonces controlas bien el riesgo de tu zapatería y así la zapatería se va manteniendo mes a mes, año a año. Así funciona el trading y así funciona la estadística en una parte muy pequeña de la estadística en el trading. Pero entendedme, si un día abrimos la plataforma, hacemos nuestras 2 operaciones que nos hayamos marcado o nuestro riesgo del 1% que nos hayamos marcado y acabamos perdiendo un 1% de nuestra cuenta, que es el riesgo máximo que podemos perder en el día, cerramos la plataforma y no pasa nada porque el resultado importante no es el de ese día, es el que vendrá después con los meses y con los años por no haber hecho locuras ese día. Entonces, así funciona la estadística en el trading y hay factores que tienes que tener siempre en cuenta para que esto funcione. Riesgo, riesgo por operación, riesgo por jornada, riesgo por sesión, riesgo por lo que quieras, riesgo que nunca se supera. Siempre tiene que ser una línea roja, una red flag. No se pasa de allí. Si tú te permites un 1% de riesgo, es un 1% de riesgo. Y puedes hacer una operación con un 1% de riesgo o 10 operaciones con un 0,1% de riesgo. Me da igual, pero es un 1% de riesgo al final del día. Después de ese 1%, te piras. Porque si empiezas a hacer más operaciones y aumentar el riesgo, esa estadística a final de mes ya no se va a cumplir. Ahí podríamos hablar de lo que cuesta recuperar pérdidas, que no cuesta lo mismo, sino el doble porcentualmente, etcétera. Tienes que tener en cuenta el lotaje que aplicas, el riesgo que aplicas, el ratio beneficio-risgo que aplicas. Todo esto son cuestiones o elementos o variables que hay que tener en cuenta en un plan de trading. Hacían preguntas por aquí. Decía, oye, ¿y cuántos puntos de trading, cuántos puntos de stop loss ponéis en las operaciones? Bueno, pues depende. Cuando hay una volatilidad más grande, los stops son más grandes. Cuando hay una volatilidad más pequeña, los stops son más pequeños. Pero cuando los stops son más grandes, tu lotaje tiene que ser más pequeño para que el riesgo de esa operación sea el mismo, etcétera. El ratio que apliques de beneficio respecto a riesgo tiene que ser tal que cuadre con tu porcentaje de éxito. Si de cada 100 operaciones tienes 70 profits, pero en cada profit ganas un punto y en los stops pierdes 20, pues con esos 30% de operaciones pérdidas que tienes, ya estás superando todos los beneficios que tienes, ¿no? Entonces, hay que guardar una relación entre todo esto. Y esto yo entiendo que es lo más coñazo de cuando te haces un plan de trading y cuando estás operando y también cuando estás aprendiendo, ¿eh? Esto es lo más aburrido, ¿no? Lo bonito es, pues, ver las operaciones, los patrones, etcétera. Esto es un coñazo, pero hay que hacerlo porque si no lo haces, nunca vas a tener éxito en el trading. Nunca te va a ir bien en el trading. Y no es muy complicado, no son, yo soy de letras, o sea, no hay que ser matemáticos ni nada por el estilo, pero hay que tener unas reglas y unas variables que te cuadren y que sean claras y mantenerlas. Hemos hablado, mira, Fernando, he dicho, encuentra tu casa, encuentra tu lugar, encuentra tu propósito. Y el tercero es encuentra tu camino. Y precisamente es que parece que lo hemos hecho de casualidad, pero, o sea, parece que lo hemos preparado, aunque estamos hablando un poco random, ¿no? Pero parece que lo hemos preparado porque estamos hablando de encontrar tus variables y mantenerlas. Y justamente de lo que iba a hablar en este tercer punto es encuentra tu camino. ¿Qué significa encuentra tu camino? Pues, precisamente, encontrar esas variables que te funcionan, lo he dicho antes, no me voy a repetir todas las variables que he nombrado antes, hacer que cuadren, ¿vale? Que cuadren, es como poner las cartas, ¿no? Una torre de cartas en equilibrio, hacer que todo eso cuadre para que no se desplome. Y cuando cuadra, simplemente hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Y ya está, ¿no? Entonces, va a haber como la zapatería, ¿no? Días que pierdas, días que ganes, meses que pierdas, meses que ganes. Pero si tú sabes que ese sistema funciona a lo largo del tiempo, no tienes que preocuparte. Puedes vivir tranquilo mentalmente y no hay ningún problema, ¿no? Porque simplemente tienes que mantener día a día, 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 mes a mes a mes, exactamente la misma operativa. Sin miedo a que eso se derrumbe, ¿no? Habrá días que perderás. Pero no pasa nada, no te agobierás. Dirás, bueno, pues hoy he cerrado con una pérdida. Yo cierro entre 3 y 4 de cada 10 operaciones que hago con una pérdida. Pero esa es mi estadística personal. Pero ya está, funciona. Es que no podemos pretender tener todo ganancias o cuando tenemos una pérdida, hacer otra operación corriendo para intentar cubrirla, ¿no? Ahí es donde nos descentramos y donde nuestra parte irracional, nuestro yo irracional, coge las riendas del avión y entonces nos detreamos. Porque el que tiene que llevar las riendas del avión es el yo racional, el piloto el que sabe llevarlas, ¿no? Entonces, para tener esta mentalidad firme y hacer siempre lo mismo, tenemos que tener la confianza de lo que estamos haciendo. Y ahí están las variables estadísticas. Funcionan. Y cuando sabemos que funcionan, simplemente seguimos, ¿no? Es simplemente tener confianza en lo que estás haciendo, pero no confianza ciega, sino confianza en lo que estás haciendo porque has comprobado que lo que estás haciendo funciona. Y entonces ya está. Entonces, has encontrado tu camino. Primero tu casa, has encontrado tu sistema, luego tu propósito, ¿por qué estás haciendo eso? Incluso cuando eso a veces no funciona temporalmente. Y tercero, tu camino. Coges eso y lo mantienes a lo largo del tiempo. Yo monté una zapatería. Sé que la zapatería es rentable porque ese barrio demanda zapatos y entonces yo mantengo esa zapatería a lo largo del tiempo porque sé que aunque haya temporadas malas, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, voy a ganar dinero. Y para mí esos son los tres puntos que tienes que encontrar en el trading. ¿Qué te parece? Me parece genial. Bueno, no, pero ya nos conocimos. Fernando y yo tenemos mucha confianza, efectivamente. Y a veces me dice, tío, vaya chapa que has echado. Madre mía de mi vida. Podría resumir un poco. Yo lo sé, pero me emociono hablando. No, y queda claro. Yo creo que así queda todo mucho más claro. Y aquí ya vamos a entrar un poquito a tocar el tema de las emociones, que era algo de lo que queríamos también hablar hoy. Y quiero empezar hablando del miedo. Del miedo a entrar al mercado. ¿Por qué tenemos miedo a entrar al mercado? En primer lugar, no aceptamos la pérdida, ya lo hemos dicho antes. Y es miedo a perder. ¿A perder qué? Estamos operando si empezamos, bueno, nosotros siempre recomendamos empezar con una cuenta pequeña, con un lotaje bajo. Y lo que hemos dicho antes, ¿no? Que lo importante ahora no es el dinero, sino es aprender. Es curioso como el poco uso que se le da a las cuentas demo. Es decir, en cualquier trabajo del mundo pagarían por poder hacer ese trabajo en demo y equivocarse y equivocarse hasta hacerlo bien, hacerlo a la perfección, ¿no? Nosotros no. Nosotros estamos en demo dos semanitas. Siempre va bien el demo. Curiosamente, siempre va bien. Y cuando alguna operación va mal, siempre decimos, bueno, pero esto en real no lo voy a hacer. ¿No? Como nos autojustificamos de ello. Y nos ponemos a operar en real. Y luego es cuando entran los miedos, como decíamos, ¿no? El miedo a perder. Si estamos arriesgando 20 euros en una operación, ¿miedo a perder qué? ¿20 euros? Ese es el miedo. Yo creo que ninguno tiene miedo a esos 20 euros que estamos perdiendo en esa operación. Es un miedo al fracaso. Es un miedo a equivocarse, a no aceptar el error, a no tener, y ya enlazamos con lo que decíamos antes, a no tener esa mentalidad estadística, el querer ganar siempre, el no aceptar la pérdida. Y eso, ese miedo, no viene por otra cosa que por una falta de confianza. ¿Por qué tienes una falta de confianza? Bueno, porque no estás en tu casa, porque no has encontrado tu camino, porque no estás consciente de tu estadística, no tienes seguridad en tu operativa. Y eso es el miedo. Porque si yo tomo una operación y le coloco un take profit de 30 puntos, si hoy el precio llega a los 20 y se gira, y se me va a stop, yo no puedo cambiar mi sistema, porque hoy no ha llegado. Me da igual que hoy no llegue, porque de cada 100 operaciones, 60, 70, van a llegar a mi profit. Pero, ¿qué pasa? Que hoy no ha llegado y te vas con el cabreo. Bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a ajustar un poquito los profits y los stops. ¿Vale? A ver qué pasa. ¿Qué pasa mañana? Pues que mañana el precio te llega a 50 puntos. Y dices, uff, madre mía, ¿para qué la toqué? Y esto es muy interesante porque en el trading, y esto con Alberto le hemos hablado muchas veces, nunca estás satisfecho. Nunca. ¿Por qué? Porque dices, no, yo voy a hacer una gestión pasiva. Luego hablaremos de la gestión activa y la gestión pasiva. Porque es muy curioso, ¿no? El tema de la gestión activa, parece que la palabra pasivo es como si pasaras de todo. ¿No? Y no gusta. Nos gusta ser activos. Nos gusta tocar. Tocar, ir siguiendo el precio, ir gestionando y demás. Cuando haces una gestión activa, el precio, bueno, pues tú vas siguiendo el movimiento del precio. Y cuando tú consideras, pues lo cierras, ¿no? ¿Qué pasa? Que has conseguido a lo mejor 40 puntos en un DAX. Oye, está muy bien en una operativa scalping. Pero el precio sube 20 puntos más. Y dices, tí, ¿para qué habré salido? Es que no lo estabas viendo que esto iba a seguir subiendo. No sé por qué he salido. Y te quedas lamentándote de que ha salido. El precio llega a los 40 puntos y se gira. Y empiezas a tener 30, 20. Y ya decides cerrar la operación porque dices, ostras, tenía 40. Y ahí vuelves a lamentarte. Tenía 40. ¿Por qué no he cerrado? Entonces, eso te va a pasar siempre. O sea, nunca vas a salir en el mejor momento. Nos preocupamos mucho por cuándo entrar al mercado y cuándo colocar nuestros top loss. ¿Dónde colocar nuestros top loss? Y te diría que eso es relativamente sencillo en relación a cuándo salir de una posición con una gestión activa. Es muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Sobre todo mentalmente. Exactamente. Es complicado mentalmente. Porque, pues lo que decías, ¿no? Como la salida es absolutamente discrecional, siempre vas a estar descontento, aunque ganes dinero, ¿no? Aunque cierres en profit, vas a estar descontento si luego el precio sigue subiendo, ¿no? Y al día siguiente, como el día anterior el precio siguió subiendo sin ti, pues no cerrarás esa operación y entonces no seguirá subiendo, sino que se girará, se irá para abajo y cerrarás con pérdidas, ¿no? Entonces, al ser discrecional, o sea, un cierre discrecional supone que tú vas a cerrar la operación cuando te dé la gana, ¿no? Según una serie de parámetros. Y eso supone que tú sabes lo que va a pasar con el precio. Es decir, si yo estoy dentro de una operación y yo supiera el futuro, yo tuviese una bola mágica y sé el futuro, si veo que en el futuro el precio va a seguir subiendo, yo no cierro la operación. Si veo que el precio se gira, cierro la operación. Entonces, una gestión activa en la que cierras la posición de forma discrecional, indirectamente lo que quiere decir es que no tienes ni idea cómo funciona esto, porque es imposible que ninguno de nosotros sepamos qué va a ocurrir en el futuro. Nosotros lo único que hacemos es entrar en el pasado, tomar nuestra entrada con unas probabilidades a nuestro favor. Lo que ocurre en el futuro no lo sabemos. Así que pretender cerrar la operación de forma activa en el mejor lugar posible es engañarse pensando que somos capaces de adivinar qué va a pasar en el mercado. No tiene ningún sentido. Y eso crea una insatisfacción crónica al hacer trading, ¿no? Crea una insatisfacción porque nunca vamos a estar suficientemente contentos ni cuando ganemos ni cuando perdamos. Porque siempre, obviamente, si hubiéramos conocido el futuro, lo podríamos haber hecho mejor. Perdón, Alberto, te diría que incluso cuando perdemos lo aceptamos mejor que cuando ganamos. Porque los stops aún los digerimos bien. Decir, mira, me has saltado el stop y hay veces que se pierde. Vale. Pero el hecho de tomar tú una decisión para salir del mercado, ahí es donde nos afecta. Claro, es que ya te digo que eso significa pretender saber qué va a pasar en el mercado, ¿no? Y eso no, por lo menos en el trading y en el corto plazo, no lo sabe hacer nadie, ¿no? Y por eso yo soy firme defensor de la gestión pasiva, de tener una probabilidad a tu favor cuando tomas la entrada, colocar un stop y un profit fijos y dejar que el precio se mueva. Yo cuando empezaba, cuando hice mis primeros cursos, pues ya digo, yo empecé a formarme en 2011, empecé a operar en 2012 y tal. Yo me acuerdo que me decían que había que empezar con una gestión pasiva porque era más fácil, pero que eso es un trading muy básico, ¿no? Que al final cuando tuviese más experiencia haría una gestión activa y tendría mejores resultados. Tuve más experiencia y efectivamente cambié a una gestión activa, pero no necesariamente eso me dio mejores resultados. Y finalmente pasé otra vez a una gestión pasiva. Y creo, sinceramente, que tener un, cuando hablaba antes de esas variables, ¿no? Pues cuanto menos piezas móviles en el trading, mejor. Es decir, si podemos definir siempre de una forma objetiva a través de un porcentaje de riesgo máximo, a través de cualquier tipo de correlación, de ratio, lo que sea, dónde vamos a colocar el stop y dónde vamos a colocar el profit, es algo que nos quitamos de encima. Y, además, es algo que al ser fijo, al ser no una variable, sino una, ¿cómo se dice? Lo que no es una variable, un dato fijo, como se quiera decir, podemos estudiar lo que ha pasado en el pasado si hubiéramos hecho esa misma operativa y hubiéramos puesto esos niveles. Sobre todo en el caso del profit, si tenemos un profit fijo, podemos estudiar un patrón en los años que queramos del pasado y ver si ese patrón hubiera tenido éxito en los últimos 10 años, por ejemplo, en cualquier mercado y en cualquier temporalidad. Eso lo podemos hacer solo si tenemos niveles fijos de stop y de profit. Y yo soy firme defensor. Yo no sé cómo hemos llegado ahí a hablar de esto. Sí, hemos sido bastante, pero es cierto. Creo que es importante esto, porque al final, yo, y sé que tú también, Fernando, pero yo por lo menos hablo por experiencia. Es decir, no es porque yo creo que es mejor esto. No, no, yo lo digo porque yo he hecho las dos cosas, me he equivocado muchísimas veces y ahora mismo sé cuándo me he equivocado y digo, es que me he equivocado por esta razón. Entonces, yo la explico y la cuento. Me he equivocado por esta razón. Pues voy a intentar no repetirla. Y así al final es como vas encontrando tu camino precisamente, desechando lo que no te ha funcionado y yéndote a lo que te funciona. Y en este caso, pues bueno, pues sí, no sé dónde venía esto. Sí, bueno, del riesgo y de... Ah, sí. Ah, no, no, no. Lo que iba a decir, lo que iba a decir, es que mentalmente, o sea, psicológicamente es mucho más sano tener más niveles fijos que variables en tu operativa. Es decir, lo que decías tú antes, te explicabas muy bien. Cuando tenemos una gestión activa y cerramos discrecionalmente una posición, siempre vamos a estar descontentos y eso nos va a crear una frustración crónica. ¿Esto lo he dicho o lo he pensado? Lo he dicho, ¿no? Sí, lo he dicho. Lo he dicho yo, uno de los dos. Sí, pues eso. Te crea una frustración siempre, ¿no? En cambio, si tienes niveles fijos, cuando el precio va a llegar a tu profit y se da la vuelta y se acaba yendo a tu stop, no te molesta. Porque sabes que con esos niveles fijos, en X operaciones, en X días, en X meses, años, vas a tener resultados positivos. Entonces, que un día te llegue a un punto del profit y se da la vuelta. Esto yo en Instagram muchas veces, en el Instagram de mi trading, suelo subir operativa y no veas la de mensajes que me llegan, ¿no? El típico día que subo operativa y que, bueno, pues el precio va a llegar al profit y finalmente se da la vuelta y cae y se va al stop. Alberto, ¿pero por qué no has cerrado? Hombre, por Dios, acerca el stop a break even y evita el error. Y siempre, por eso esto me parece tan importante, siempre explico exactamente lo mismo. Esto es, este es el, la configuración que funciona, que me funciona a largo plazo. Si yo empiezo a acercar el stop a break even, pues habrá días en los que el precio tocará mi break even y volverá a ir a stop, perdona, profit. Entonces, es un profit que ya no he tomado. El ratio se desequilibra de beneficio-riesgo, el porcentaje de éxito, o sea, ya todas las variables comienzan a bailar y ya esa pirámide de naipes se empieza a desplomar y se empieza a caer y empieza a temblar, ¿no? Por lo menos. Entonces, por eso lo decía antes, Fernando, encuentra tu casa. Y cuando tengas tu casa, cuando tengas tu lugar, ¿vale? Simplemente sigue, sigue haciendo eso día a día, 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 día y harás trading de una forma con una paz mental muy interesante. Yo es lo último que he encontrado en el trading, en el tiempo que llevo haciendo trading. Primero encontré, bueno, primero no encontré nada. Primero acababa trompazos y perdía cuentas y lo que todo el mundo, ¿no? Luego encuentras unos resultados, ¿no? Primero mediocres y luego bastante buenos. Y luego esos resultados que al principio bailan mucho y un mes ganas bastante, otro mes ganas, luego eso empieza a ser más estable. Esos resultados, la media se empieza a estabilizar. Pero sigues operando con nervios, sigues operando. Yo ahora veo operaciones que he subido al canal de YouTube hace años y me escucho y digo, joder, qué nervioso estabas, cabrón, ¿sabes? Estabas nervioso haciendo la operación. Estabas nervioso por ver el resultado. Y ahora es una calma y una tranquilidad y una paz tremendas, ¿no? Simplemente tomas la operación, apuntas el resultado y continuas el día siguiente más. No sé si esto está valiendo a la gente, Fernando. Aportame, apórtame cosas tú. Yo creo que sí. Y has dicho un tema que no habíamos dicho de hablar de él, pero creo que es interesante porque tú y yo hemos hablado mucho de este tema, que es el break-even. El famoso break-even. El famoso break-even. Anda que no hemos tenido dolores de cabeza con esto. Yo creo que el break-even, el concepto de break-even es lo peor que se ha inventado en el mundo del trainer. ¿Por qué? Hay también más copia de la frase, ¿eh? Voy a leer tu libro y voy a subrayar mis frases, cabrón. ¿Sabes qué pasa? El break-even es un nivel donde entramos nosotros, pero ya está. No es ni un nivel de soporte, ni de resistencia, ni una zona volumétrica, ni nada. Poner el stop en break-even es único y exclusivamente fruto del miedo. Ya está. Nada más. No se va a parar el precio ahí por arte de magia. Es un nivel para quedarnos tranquilos. Exacto. Es suerte. Es dejarlo a la aleatoriedad, a lo que sea. Para decir, uf, ya he descansado. ¿Os sentís bien? O sea, cuando colocamos un break-even dices, bueno, ya está. Esta operación... Yo a veces pensaba incluso, esta operación es gratis. Dices, ya no pierdo nada. Ya no pierdo todo lo que gane de regalo. Pero luego dices, ¿acaso estoy aquí para no perder de dinero? ¿Sabes? Y este es uno de los grandes problemas también que hay, Alberto. Creo que estamos tan obsesionados con no perder que nos olvidamos de ganar. Yo recuerdo también que no tomaba muchas operaciones, no las tomaba porque, uf, es que el stop me queda muy lejos. Uy, es que esto, es que lo otro. Y la gestión de riesgo creo que es súper, súper importante. Pero una gestión de riesgo excesiva es la excusa perfecta para no entrar al mercado. Entonces, creo que tenemos que tener una mentalidad ganadora. Tenemos que entrar al mercado sin miedo a ganar. ¿Qué toca perder? Pues perdemos, como decía Alberto antes, con una pérdida controlada, con una pérdida máxima diaria, pérdida máxima por operación. Todo este orden operativo, yo le llamo orden operativo, creo que es lo más importante y es la base de cualquier plan de trading. Yo siempre le pido a todo el mundo que hablamos de, oye, ¿qué orden operativo tienes? Y la gente no te lo sabe decir. Y creo que eso es la base. Un orden operativo en horarios, en disciplina, en... El tema de los horarios también creo que es un tema interesante a tocar, ¿no? Decíamos que estábamos aquí para ganar dinero, obviamente, pero ojo, también para ganar tiempo, porque el dinero va y viene, pero el tiempo no. El tiempo se va y ya no vuelve. Y no tiene mucho sentido que nos pasemos horas y horas delante de una pantalla. Pensad una cosa. La mente humana no está preparada para tener un nivel máximo de concentración más allá de una hora y cuarto, hora y media, depende de la persona. O sea, sesiones de trading en scalping de 3 y 4 horas es imposible. O sea, a partir de las 2 horas es que ves fantasmas o ves entradas donde no las hay, entras por entrar. Es muy importante que decíamos... Estás nervioso porque no has entrado antes. O igual has tomado una pérdida y quieres recuperarla y buscas cualquier oportunidad, aunque sea mala. Bajas tu nivel, ¿no? Es como cuando salimos de fiesta y nos tomamos 4 copas, ¿no? Bueno, este tema también es interesante porque hay gente que coge el trading como un hobby. Que a lo mejor está en el bar tomando algo con los amigos y abre el gráfico para tomar una operación. O bajas a tomar un café y te aburres y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a abinar el gráfico a ver cómo va el mercado. Y es curioso porque en casa nos compramos una pantalla enorme, todo perfecto, y luego tomamos operaciones desde el móvil a veces sin ningún tipo de sentido, ¿no? Supongo que lo hemos hecho todos. Yo lo hice en su día también. Hasta que te das cuenta de que las cosas... No, eso no. O sea, quiero decir, me parece bien que en un momento dado te puedas tomar o que alguien se pueda tomar el trading como un hobby. Pero tiene que... Bueno, si dice, no, no, yo es que para mí esto es un hobby, ¿sabes? Como quien juega a la lotería o como quien... Vale, pero si quieres tomártelo así, no pretendas ganar dinero. Porque yo cuando voy a hacer un hobby, cuando voy a andar en moto, no voy a ganar dinero. Voy a divertirme y a pasármelo bien. Entonces, si te lo tomas así, pues oye, ¿vale? Es un entretenimiento. Pero si realmente te lo tomas en serio, que es como creo que toda la gente que nos está viendo se lo toma, pues evidentemente no vale tomar operaciones en cualquier sitio, no vale, bueno, pues eso, incumplir planes. O sea, hay que ser profesional. Esto es un trabajo, ¿no? Esto es un negocio. Esto es un negocio. Como cuando tú eres un negocio. No haces tonterías, ¿no? Haces lo que tienes que hacer. Y a veces te equivocas en tu negocio, pero siempre desde unas reglas y unas normas que te autoimpones y que cumples para ti mismo, aunque no tengas un jefe por encima. Efectivamente. No sé si en estos últimos minutos podemos responder alguna pregunta. Sí, genial. Vamos a ver. Pero es que esto se ha parado hace un rato. Mira, dice Fernando, qué gran razón tenéis. Me está gustando mucho vuestra enseñanza. Qué bueno. No sé. A medio plazo. Mira, Fran, esto es un tema interesante también. Fran dice que de momento no es rentable, pero que lo ve como un complemento corto-medio plazo, como un ingreso y como el ingreso principal al otro que tengo actualmente a medio-largo plazo. Yo creo que esto es muy interesante y que hablemos de ello también. Mucha gente sueña, ¿no? Con vivir del trading. Y a mí me preguntan y digo, pues yo no quiero vivir del trading. ¿Por qué? Pues bueno, pues que yo tengo una serie de obligaciones, una hipoteca, una familia. Bueno, pues como todos los que estamos aquí. Y que tu fuente de ingresos, tu única fuente de ingresos sea el trading, yo creo que es muy peligroso. Porque dependes de ti mismo al 100%. Y ya no solo de ti, de tus obligaciones, de tu familia. Y te puede ir muy bien cuando lo estás complementando con otra actividad laboral, que tienes unos ingresos fijos y esto lo tienes como un extra. Y como aquel que dice, no lo necesitas para vivir. Pero en el momento que lleguen las facturas a final de mes y tú tengas que trabajar en trading, tengas que sacar puntos cada día o, bueno, mensualmente. Es igual con la estadística que tengamos. Ahí la cosa puede cambiar. Y ya no por tu propia operativa, sino porque el mercado cambia. Hay meses muy buenos y hay meses muy laterales, ¿no? Entonces, a mí cuando la gente me dice esto, yo siempre digo, para dar este paso, piénsatelo muy bien. Porque el trading creo que es un complemento ideal. Incluso creo que cualquier persona que le guste la economía, las finanzas, las inversiones, debería aprender a hacer trading. Porque es un recurso, es un apoyo económico que siempre vas a tener ahí. Siempre. Pero de ahí a depender única y exclusivamente de él, bueno, lo veo algo más arriesgado. Si tienes otras fuentes de ingreso, un trabajo, una empresa o lo que sea, obviamente todo es mucho más sencillo porque no tienes esa presión de intentar tener resultados porque sí. Y luego, además, porque enseguida descubres la maravilla del interés compuesto. Que no lo vamos a explicar aquí porque es una charla de psicología de trading o como lo quieras llamar. Pero que es la forma en la que tu cuenta, que empezó siendo pequeñita, se convierte en una cuenta realmente grande. O sea, si tú cada mes le sacas a la cuenta un 4 o 5% y retiras ese dinero, siempre tendrás el mismo capital, el capital inicial. Y siempre ese 4 o 5%, pues un 4 o 5% sobre 1.000 dólares o 1.000 euros, por ejemplo, son 40 euros o 40 dólares. Y si tú cada mes retiras ese dinero y vuelves a operar con los 1.000 dólares o con los 1.000 euros, nunca vas a poder ganar más dinero. Pero si esos 1.000 euros se suman a la rentabilidad que vas teniendo cada mes y lo dejas en la cuenta porque no te hace falta sacar el dinero, porque no te hace falta vivir de ese dinero, esos 1.000 se convierten en 10.000. Y entonces el 4% ya no son 40 euros, sino que son 400. Y los 10.000 se convierten en 100.000, entonces los 400 ya no son 400, sino que son 4.000, haciendo exactamente lo mismo. Y ahí es cuando realmente llegas a un punto en el que tú puedes sacar el dinero que necesitas para vivir de tu cuenta de trading todos los meses, hayas ganado o hayas perdido dinero ese mes. No importa, ¿no? Obviamente el día que ganes o el mes que ganes dinero, pues bueno, pues la cuenta crecerá, sacarás dinero y ya pues no pasará nada. Pero el mes que tú pierdas dinero también podrás sacar dinero de esa cuenta para vivir porque tendrás el dinero suficiente. Esto en inversión tiene un nombre y llega un punto en el que tú consigues una, perdón los economistas que me estén escuchando porque yo no lo soy y lo voy a explicar fatal, pero llega un punto en el que tú tienes una cuenta lo suficientemente grande como para poder retirar un 4% de esa cuenta todos los años, ¿no? De por vida. Y la cuenta nunca desaparece, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente la cuenta es como donde tienes tu riqueza, tu dinero y vas retirando, 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 retirando todos los meses o todos los trimestres o todos los años el dinero que necesitas para vivir y el resto se queda ahí. Y con el resto que se queda ahí sigues operando, sigues haciendo trading todos los días o en el caso de inversión sigues invirtiéndolo a largo plazo, ¿no? Y llegar a ese punto es muy interesante, pero para llegar a ese punto tienes que tener, como decía Fernando, otro trabajo diferente que te pague los gastos y los vicios y al mismo tiempo, pues seguir manteniendo esa cuenta creciendo mes a mes a mes a mes a mes. Genial, creo que lo has explicado genial. O sea, los economistas poco te van a poder decir. Seguro que me echan la bronca. Pero lo he explicado con todo el cariño del mundo, ¿eh? ¿Qué más? Diego, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy viendo, he estado aquí en el poquito resguardado, ¿no? Como se suele decir, pero la verdad que está siendo una charla muy buena. Yo siempre, bueno, soy bastante fan del tema de la psicología. Alguna vez, Fernando y yo hemos realizado alguna charla y la verdad que ha sido un placer. Y nada, por aquí he visto también que ya han ido desenvolviéndose bastante bien con el tema preguntas. Y mientras, no sé si nos entrará alguna de última hora, pero sobre todo, pues nada, agradecerle a ambos, ¿no? Pues su asistencia, que bueno, para nosotros siempre es un placer tenerlos por aquí. Y no sé si quieran dejar alguna coletilla, algún consejillo que quieran darles, ¿no? Transmitirle un poquito a la audiencia, porque sé que también se tienen que ir a hacer otras, pues cuestiones que tienen por ahí en su, bueno, en esta tarde de martes. Bueno, yo os diría que hablábamos de casas al principio, ¿no? Alberto nos hablaba de encontrar nuestra casa, encontrar nuestro hogar. Yo creo que deciros también que las puertas de la casa de Alberto y de la mía, pues están totalmente abiertas también en todo lo que os podamos ayudar. Creo que es interesante también el hecho de pedir ayuda en ocasiones también a alguien para que te pueda orientar en ese camino y que te puedan guiar, ¿no? Porque creo que lo complicado a veces del trading es que recibes tantos inputs y tienes tanta información y estoy seguro de lo que todos los que estáis aquí sabéis tanto que a veces es un problema, porque no somos capaces de organizar todo eso, ¿no? Eso da para otra charla, ¿eh? Sí, exactamente. Lo que hay que desaprender, madre mía. Sí, sí, sí. Nada, por mi parte, gracias. Gracias a todos por aguantarnos esta charla intensa y sin gráficos, ¿eh? Una hora sin gráficos. Hemos aguantado. Gracias a IGE, por supuesto, por la oportunidad. Gracias, Diego. Y nada, que ojalá repitamos muy pronto. Por mi parte, un gusto, encantado y hasta cuando queráis. En fin, a mí me encontráis en redes, me encontráis en YouTube, en todos los sitios. Así que, pues, para lo que necesitéis, aquí estamos. Exactamente. Lo mismo por mi parte, chicos. Un placer estar aquí. Pues nada, el placer es nuestro. La verdad que es una charla súper sencilla, amena. Y, Alberto, es mejor a veces estar sin gráficos, que también creo que se aprende bastante. Así que, nos vemos pronto, chicos. Y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. 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 Gracias.